Con lo colo en la estampida viene Valdés, para Valdivia toda máquina, lo hace sin buroclase, lo hace sin trámites, está Paredes, 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 201 de Paredes, golazo de Paredes Esteban, el de los goles, el de siempre Esteban, goooooool Desde su génesis, mira lo que hace Valdivia, prolonga rápidamente, no hay posición de adelanto, es lento Paredes, es rápido, hay complicidad de Lovos, sí, hay complicidad de Eduardo Lovos, un remate que, más allá de la precisión que le dio al Nacho, pasa por debajo la posición de la estirada, del intento de estirar